Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto, estoy aquí con la información para ustedes. Pues ahora resulta que, fíjense que Josefina Vázquez Mota fue también perjudicada por el asunto de la violencia de género. Ya ve que se ha dicho cualquier cantidad de cosas, ya no quise abordar el tema de tanto vandalismo allá en el Zócalo, en Palacio Nacional. Seguramente ya el tema debe estar agotado, pero qué doble discurso tan muy propio de la derecha. Noem Balde, el presidente, nuestro presidente López Obrador, ha señalado, sí, son hipócritas, porque ponen una máscara de buenas gentes, de buenas personas, y por el otro lado mandan a realizar todo esto que se vivió ayer domingo. Bueno, hasta policías suspendidos. ¿Qué pasa, Claudia Sheinbaum? Si los mandan a hacer su trabajo, ¿por qué no les permiten hacerlo? ¿O por qué se tienen que dejar agredir? Vamos, hace falta que se aplique nada más el mínimo de ley, o sea, de contención, no de agresión, ni de confrontación. Pero bueno, es que, caray, en estas fechas que tienen simbolismos, pues cualquiera va a ser un motivo para realizar actos vandálicos, donde participaron hombres, por cierto, pues Josefina Vázquez Mota habló de cómo la ningunearon tanto Vicente Fox Quesada, que finalmente se fue a apoyar a Peña Nieto en su campaña, de Josefina Vázquez Mota, y de Felipe Calderón. Y ahí estaba Margarita Zavala, de hecho, también aparecen en un panel en el que estuvieron en Querétaro, mientras se prendía el zócalo capitalino con los grupos de choque antorchistas enviados del PRIAN, grupos que no son feministas, esto es obvio, son personas que son enviadas a causar este tipo de daños, que usted ya conoce, le ha dado la vuelta, creo que en muchas partes del mundo, esa foto donde les avientan gasolina a los policías es muy fuerte, una cosa es no provocar, otra cosa es también tapar, la omisión también debe ser erradicada de este país. Pero mire que la esposa de Calderón, de Felipe Calderón, Margarita Zavala, ex precandidata, ella no fue candidata, fue precandidata, habla de como si fuera un juego, algo chusco, y Josefina Vázquez Mota, pues, como ex candidata, ella fue candidata del PAN a la presidencia de México, narran algunas de sus historias, y sí, de socialitos, qué clasistas, mientras por un lado hacen todo el enjuague para causar desmanes, destrozos, por el otro lado quieren generar simpatías, lástima quizás, qué poca vergüenza la de estas personas que saben lo que pasa, saben lo que sucede, pero no les interesa, el país no les interesa. Y aquí tengo la información, como siempre voy a hablar del tema, no es por el Día de la Mujeres, ya pasó, fue ayer, domingo y bueno, pero también ellas fueron, sufrieron este tipo de situaciones, digo porque una cosa es ser la esposa de Felipe Calderón, una candidata presidencial, ellas no han sufrido lo que usted, o muchos de nosotros, hemos vivido en carne propia, no por ser mujer, hombres y mujeres por igual. Vamos a la información, Acompáñenme, suscríbase a este canal, denle like al video y vamos, vamos a la información que es siempre, siempre interesante. A ver, dice Josefina Vázquez Mota que ella sufrió violencia de género por parte de Vicente Fox y Calderón. La excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, revela dos anécdotas de violencia de género que enfrentó por parte ni más ni menos de los expresidentes de la República emanados de su partido, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y narra sus aventuras, incluso estaba presente Margarita Zavala, la hoy senadora plurinominal, por cierto, se disculpó previamente con ella por contar el incidente. Bueno, y aquí vienen narrados, pero acá se lo voy a presentar en vivo. Este fue el evento que organizaron los panistas con motivo del Día de la Mujer. Lupita Murguía, una senadora del PAN, de las que no quieren la reforma energética, por supuesto, ellas están en contra de todo lo que mueva la cuarta transformación. Estuvo allá Josefina Vázquez Mota y esto fue lo que comentó respecto a eso que señala aquí. Escuchemos un poco. No hubo una sola pregunta de esas. Pero en cambio, en las reuniones que tenía con arriba de 50 años, no había vez que no me lo preguntaran. Y luego les daba por discutir la palabra si se decía presidente o presidenta. Y había unos que hablan hasta en inglés y dicen legal opinion y el research y no sé qué, pero a la hora de presidenta, bueno, se volvían unos defensores del lenguaje. Dígalo como quiera, pues, porque la Real Academia Española sí acepta presidenta. Entonces, fíjense esos detallitos que era que se lo imaginen. Por eso es tan importante lo que hicieron generaciones arriba. Josefina y yo somos del vuelo, pero la generación de arriba lo que hizo nos ayudó a nosotros y lo de nosotros hacia abajo y, bueno, todos tenemos que aprovechar. Y otro tema bien importante, o sea, no sé si le pasó a Josefina, pero el de seguridad. Yo era alguien, pues, porque soy abogada, incluso por lo que había acompañado a Felipe, había sido integrante de la Comisión de Defensa Nacional y uno de los grandes problemas que tuvimos fue que no creían que una mujer podía enfrentar al crimen organizado. Había incluso mujeres y muchos hombres que decían de verdad, de verdad se va a enfrentar a ellos. Yo no sé si creían que yo iba a dar abrazos y no balazos, pero la verdad es que era el colmo, era constantemente esa pregunta. Y entonces hicimos algo durante la campaña que sí permitió con el tiempo demostrar que una mujer podía enfrentar al crimen organizado y que se me podría confiar a mí el tema de seguridad. Pero eso me costó, desde luego, mucho, mucho trabajo. Ahora, otra vez, y me da mucho gusto que Josefina haya mencionado a Marilena Álvarez de Vicencio, vuelvo a lo mismo. Las que están jóvenes le abrirán los pasos a las niñas, es bien muy importante que las vean participar. Las jóvenes también tienen que aprovechar los que otras hicieron y el camino que andaron, como a mí me tocó ver el camino de muchas mujeres de la generación de arriba. Bueno, esas eran, yo les pondría esos dos temas importantes de lo que era, de lo que me costó trabajo que me imaginaran. Primero, que se imaginaran que había una presidenta. Ah, ¿y otra anécdota? Bueno, es muy rápido, me toman nada más un minuto. Fíjense, una vez me acuerdo que me dijo uno, es como si yo viera, o sea, como si yo me imaginara a una de mis hermanas siendo presidente de México. Y yo, ay, no voy a decir el nombre, pero si conocieran a las hermanas, y yo le dije, ¿y cuál sería tu problema? Yo creo que serían muy buenas presidentas de México cualquiera de tus hermanas. Pero se fijan la imaginación, lo que culturalmente está atrás. No me querían ofender, pero no se lo imaginaban. Así es que cada vez que hay una mujer que dice, yo acompaño, en cualquier sentido, incluso, y verás, que sobre todo, también en el papel que a ti te toca, son momentos muy importantes de la patria, y las mujeres, cuando damos el paso adelante en lo que la vida nos colocó, nuestro talento nos colocó, o nosotros escogimos, pues también le abrimos paso a las que siguen. Es que espero con eso responder. Y bueno, a propósito, bienvenida a la política. Es un lugar maravilloso, lleno de retos, lleno de desafíos, y si vas bien acompañada con mujeres que te queremos, pues será, todo te saldrá muy bien. Es un panel magistral. Yo quiero compartir tres momentos. Uno de ellos, me alegra mucho que Margarita ya no le hicieran la pregunta, tanto los jóvenes, la verdad es que a mí es una pregunta que me acompañó toda la campaña. Está México preparado para una mujer presidenta, y nunca escuché que se le hicieran a un candidato a regidor, ni alcalde, ni a otro candidato a la presidencia de la república. Yo era como creo que nos ha tocado a la mayoría que hemos estado ahí, la única mujer candidata a la presidencia de la república. Y es una pregunta que me acompañó en todo el país. Y me la hacían por igual mujeres y hombres. Y estoy segura que muchas de ellas, o muchos de ellos que me la hacían, eran hijos de jefas de familia que habían demostrado con creces toda la capacidad y el talento y la fuerza para salir adelante. Y que incluso algunas quienes me la hicieron eran también jefas de familia. Y aprendí, creo que de manera tardía, pero hoy lo quiero decir, que estas no son preguntas, estas son descalificaciones. Porque es como decir en una escuela, si una escuela está preparado para una maestra mujer, o en un hospital, si un hospital está preparado para una doctora mujer. De entrada, no es una pregunta, es un sobre los que estaban ahí. ¿Me puedes explicar por qué no tienes puesto tu anillo de casada? Y entonces, me dan ganas de contestarle tantas cosas, nada más porque estaba yo en campaña, me resistí, pero si no las hubiera dicho todas las que están pensando, porque estoy segura que jamás a un hombre le han preguntado por qué se le olvidó su anillo de casado. Y les aseguro que aunque no sean candidatos, muchos ni lo deben de traer, y es algo que a todos los tiene sin cuidado. Es decir, estamos hablando de que las mujeres se nos mira con un rasero diferente. A las mujeres se nos juzga de manera diferente. Un periodista, y con él yo voy terminando, muy conocido también, y él me dice, oye, pobre de tu marido, que pues la debe pasar con una mujer candidata, yo quisiera platicar con él, y le dije, ¿tú por qué piensas que la debe pasar mal con una mujer candidata? Debe ser el más feliz, me ve cada tercer día en la noche cuando regreso a encampar. Ya estuvo, basta, 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 es mucho rollo, aparte, es rollo, es rollo político, porque en los hechos, lo puse deliberadamente, para que vea las posturas racistas, clasistas, porque en esos lugares no entra cualquiera, es con invitación restringida, para empezar, tienen que ser del Partido Acción Nacional, va a estar vía una plataforma digital, Margarita Zavala, como si fuera tan importante, vea cómo se expresan como personas bien, pero por la otra parte, están los los hechos vandálicos de ayer domingo, y ellas conocían perfectamente lo que iba a pasar, se lo aseguro, no estoy hablando al tanteo, este tipo de acciones premeditadas, las que sucedieron lamentables, el día de ayer, deben tener consecuencias, y esto es un cinismo que retrata al pan de manera completa, hablan queriendo jalar la atención, se ríen, pues como debe reírse una persona de abolengo, la esposa de un la esposa de un expresidente espurio, por cierto, Felipe Calderón, la otra candidata presidencial, contando chascarrillos, contando sus aventuras, por qué sienten que no se trata igual a la mujer, pues eso es correcto, pero la forma, el cinismo más puro, por qué jugar con un tema tan importante como es el feminismo, no porque sean mujeres, las dos igual han aspirado a ser presidentas de México, y no lo han logrado, y son parte de una oligarquía que saqueó a este país, sí, por eso hablo de cinismo, porque ni modo que Margarita no supiera, Margarita Zavala, no supiera lo que hizo Felipe Calderón, los negocios están a la vista de todos, ni modo que Josefina Vázquez Mota no se recuerde aquel oneroso billete de lo que se habla más de mil millones de pesos para migrantes de lo que no se supo nada, se los dio Peña, verdad que no todo es ay porque somos mujeres, verdad que no, 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 ustedes también han tenido un precio y lo han cobrado muy bien en este país, por eso rayan en el cinismo, el doble discurso, la doble moral, en vivo y a todo color, ahí las tiene, compartiendo en un panel magistral, ¿saben ellas cuántas mujeres no tienen que comer el día de hoy? el día de hoy, ¿saben ellas cómo se saqueó al país? sí lo saben, los temas estadísticos para ellos son números, para nosotros es la realidad de la vida, esa es la gran diferencia, entre personas que organizan y orquestan estos hechos vandálicos y luego se ponen en un panel magistral a contar pues como chistoretes esas experiencias de por qué candidata, o sea, añorando glorias pasadas de su partido o de sus partidos o de sus esposos, cosas que le tengo que informar para que no esté desinformado y aparte para que se dé cuenta cómo manejan la doble moral estos personajes, hombres o mujeres, los dos géneros no son los violentos, esos ocurren en la sociedad todos los días, no sólo fallecen mujeres, también hombres. Amigas y amigos están informados, informadas, informados, aquí en ACM Canal 54, lo veo en la próxima, órale pues, nos vemos, nos vemos y nos vemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?